yo les bendiga a todos en esta hora de la tarde aquí andamos grabando un poquito de la naturaleza de lo que podemos disfrutar en esta tarde con mi hermano alex mano yo te bendiga mi hermanito amén donde nos encontramos aquí ya que andamos visitando tu casa hermano colonia jardines jardines que árbol tan grande como se llama este árbol de guanacaste miren que gigante hay loritos hay su hábitat y iguanas de una zona como de portero es una ganadera y aquel otro árbol árbol grande hermano como de que no puede ir a mostrar hasta allá para ver para enseñarle podemos ir hasta llamando el problema vamos a ver ya que andamos grabando aquí estamos aprovechando mostrarle a todos los amigos hermanos dios les bendiga a todos van a ver por el canal de youtube parte de la naturaleza en este sector de choloma de la tiga mi hermano alex aquí como se llama carabos a jardines carabos este árbol es de higo más de 150 años tiene este árbol imagínense ustedes miren aquí andamos decidimos venir a pasar una tarde tiene mi cuñado mi hermano alex es mi cuñado de él es el esposo de mi hermana kelly aquí hay bastantes aves hermano pájaros toda esta zona aquí miren esta zona de ganadera mantiene ganado aquí que ahí es comedero a ese árbol que le pasó qué gran árbol es y le cayó un rayo lo dejó lo quemó todo por qué será que caen rayos verdad aquí hermano queremos enfocar bien toda la naturaleza todo lo que miren este árbol qué bonito está haciendo la brisa muy fresca en esta hora de la tarde saludos a todos los que nos van a ver a través de youtube para nosotros es una alegría compartir con ustedes un vídeo más para todos y cada uno de ustedes mi hermano qué más nos puedes decir aquí referente a todo este lugar este lugar es bonito este lugar es muy bueno muy bonito cálido porque hay bastante naturaleza árboles grandes gigantes donde uno puede venir a sombrear sí exactamente y esta hora de la tarde en el lugar donde tenemos el río al otro lado si hay un río que hay un río más para allá caminando y allá en el frente de allá en el frente es bananera todos los bananeros ohhh cultivan banano ahí si es bananera que bueno si aquí se conserva bastante la naturaleza si hay bastante naturaleza es bonita entonces aquí podemos ver nosotros eh actualmente aquí hermano eh viven familias bastante por toda esta zona 150 casas 150 casas imagínense es una población muy es bastante es bastante terreno aquí todo bueno para nosotros es una alegría poderles compartir en esta tarde desde aquí desde el sector de Choloma para ustedes allá toda la comunidad que nos va a ver estamos en un sector de Choloma mejor conocido como Jardines sector Choloma Cortés miren que gran árbol este miren que gran árbol es muy muy alto si se ha desarrollado bastante eh hace poco se cayó esa rama hace poco se cayó esa rama dice el hermano el hermano vive aquí cerca ya está cerca vive aquí cerquita que bonito acá la verdad es un un lugar para venir a despejar un poco la mente hacer ejercicio usted puede venir a correr acá no es prohibido no no es prohibido gracias a dios que que se ha dado todo esto bueno un saludo para todos los que nos van a ver y desde aquí pues nos despedimos con este atardecer acá miren que bonito se mira todo allá este paisaje que el señor les bendiga saludos y que la paz de dios está con ustedes es para mí una una alegría poder compartirlo así que dios les bendiga y los recuerde ahí está mi hermano alex ahí está mi hermano alex ahí está mi hermano alex de ahí se cayó esta gran rama que está aquí abajo ya han intentado cortar la leña era más grande si si la leña aquí se miren como se sopla la brisa todo esto es muy bonito la verdad está muy bonito aquí quería compartir esto con ustedes bendiciones denle like suscríbanse y un saludo a la distancia que la paz de cristo esté en cada uno de ustedes un mensaje hermanito que les quieras enviar a las personas que te van a ver en youtube desde jardines choloma cortez quiero bendecir la vida de todos ustedes que nos van a ver en youtube y creanme que es un lugar muy bonito donde usted se puede pues delitar un paisaje muy bonito también deseamos de que usted le de un lugar arriba verdad con mucha bendición para cada uno de ustedes pues un gusto saludarle desde aquí desde jardines verdad y es un placer estar aquí con mi hermano Eber saludándolos a todos ustedes para que gocen y disfruten este video amén bendiciones mi hermano Alex amén un saludo para todos y que el señor les bendiga gracias mi hermano Alex por la recomendación y que el señor siga bendiciendo mucho más sus vidas a los que nos van a ver gloria gloria le damos al padre celestial por darnos la oportunidad de poder estar aquí en esta tierra Honduras tierra que el señor nos dio como nación declaramos que es que es de bendición para para nosotros y todos los que vengan y nos visiten en estos sectores de acá de Choloma que la paz de dios esté con ustedes y bendiciones que la paz de dios esté con ustedes y bendiciones gracias